Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a probar el nuevo Donus American, así que vamos a probar el Donus y os digo mi opinión, si me gusta, no me gusta, donde se puede encontrar, para que vosotros lo probéis y en comentarios me dejéis si os gusta o no os gusta y vuestra opinión. Venga, vamos con el vídeo. Bueno amigos, vamos a probar este Donus que se llama Donus American, vienen dos Donus en el paquete, edición limitada, Berlina American, ahí os lo dejo para que lo veáis, si queréis hacer captura y comprarlo, Berlina American, Donus, edición limitada, vienen dos Donus, yo lo he comprado en el supermercado ahorra más, vamos a abrirlo, lo sacamos y vienen dos Donus, vienen así, vamos a coger uno y os lo enseño. Por esta parte es así, que tiene como un azúcar glas y por la parte de detrás, aquí lo podéis ver, es de chocolate, está relleno de una crema de chocolate, vamos a probarlo. Veis como está relleno de una crema de chocolate, está buenísimo, está dulcito, sabe al típico Donus este de azúcar, de la marca Donus, sabéis que está el de azúcar y el de chocolate, pues este sabe al Donus de azúcar, con el glaseado este blanco, que es como azúcar glas y por dentro está relleno de chocolate. Ahí lo podéis ver, está buenísimo, está buenísimo, para los que sois muy golosos y dulceros, está correcto, sabe a Donus, como un Donus de azúcar, esto que tiene por encima es azúcar glas, está relleno de chocolate, está buenísimo, está correcto y yo lo recomiendo. ¿Lo volvería a comprar? Pues sí, lo volvería a comprar, me lo podría llevar para los niños, se lo podéis dar para una excursión, para si van al retiro, si van a la piscina, si van al monte, para el colegio, para los institutos, está correcto. ¿Dónde lo he comprado yo? ¿Dónde lo he encontrado yo? En el supermercado ahorra más, ¿vale? Pone edición limitada, me imagino que lo tendrán un cierto tiempo y luego pues viendo si las ventas van bien, van regular, pues a lo mejor lo retiran o lo siguen vendiendo, es lo que pone en el paquete. Así que lo vamos a dejar por aquí, vamos a hacer la despedida del vídeo, venga. Bueno amigos de YouTube, si os ha gustado el vídeo de probando este nuevo Donus América, darle un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube notifique cuando subo nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Chaito! ¡Gracias por ver el vídeo!